¡Bravo! En un tiempo en mis brazos de dormir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Musiquita para recordar esas grandes épocas Que nunca pasas de morar ¡Ay! Tú me has enseñado lo que es el amor Por eso sigo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí 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 Complaciendo sus peticiones Que la pasen bonito Muchísimas gracias